El alcalde Alberto González ha repasado hoy los compromisos cumplidos durante esta legislatura en materia sanitaria. Compromisos que pasan por la paralización de la privatización del hospital de Villarrobledo, por haber acabado, dice, con el turismo sanitario y con la inyección de dinero público a la sanidad privada, o con el falseo de las listas de espera que afirma que realizaba el Partido Popular durante su mandato. Y parar esa privatización. Se escribió así. Parar la privatización. ¿Lo hemos conseguido? Sí, claro. Con ese criterio político del Partido Socialista y el alcalde de Villarrobledo. Pero con la ayuda de la gente. Gracias a la gente. Falseo en las listas de espera. Esto sí que es inmoral, ¿eh? Y esto solamente lo hace gente sin alma. Y esto lo hizo Cospedal con el consentimiento de Valentín Bueno. Te daban cita en el hospital de Villarrobledo a sabiendas de que el día de la cita no ibas a tener médico y te lo daban simplemente para que a final de año bajasen la lista de espera y poder decir, oye, nosotros hemos bajado la lista de espera. Mentira. ¿Por qué? Porque había el efecto boomerang en enero. La misma gente que no fue atendida a final de año a la lista otra vez. Eso no pasa con el gobierno socialista. Destaca asimismo la puesta en marcha del plan Dignifica para acabar con las camas de pacientes en urgencias y el aumento de la inversión y de personal en el centro hospitalario de Villarrobledo, así como la reducción de los tiempos de espera. Gente que tiene que estar ingresada tiene que estar en planta. Más inversión en el hospital, más de medio millón de euros. Más médicos, más médicas, más enfermeras, más enfermeros, más personal. El servicio público se mantiene con personal. Bueno, pues todos estos compromisos se han cumplido ya. Bajar el tiempo de espera en las listas de espera del hospital. Habrá especialidades en las que haya más o menos tiempo de espera, pero se han bajado y con datos concretos que los da la propia consejería. Pone en valor la reciente apertura de la planta del hospital cerrada en la anterior legislatura, señalando que se ha abierto con la dotación necesaria para ello en cuanto al personal y afirma que en caso de que el Partido Popular vuelva a gobernar, esta planta volverá a ser cerrada. La planta la cerró Cospedal, Dolores de Cospedal, con el consentimiento de Valentín. Y que sepan ustedes que si vuelven, que yo voy a trabajar para que no vuelvan, la van a volver a cerrar. Nosotros la hemos abierto. La planta se abre con el equipo de médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, en definitiva personal, que se necesita. Ahí está la planta, al servicio de toda una ciudad. Alude también a la resonancia comprometida para Villarrobledo, que según anunciara el presidente García Page hace pocos días, será licitada para su adjudicación de forma inminente, con el convencimiento del alcalde de que el presidente regional cumplirá con sus compromisos, al igual que ha cumplido con todos los mencionados anteriormente. No me cabe la menor duda que el presidente de Castilla-La Mancha cumplirá con esta ciudad, y lo digo siempre, alto y claro, ha cumplido con todo lo que he dicho hasta ahora, y va a cumplir con la resonancia. Otra de las acciones que se van a realizar en la legislatura será la ampliación de la zona de aparcamiento de lo que será la avenida de la carretera del Provencio, que ya se encuentra en fase de adjudicación, tras la finalización de los trámites burocráticos para la adquisición de los terrenos necesarios. Por último, se refiere González al segundo centro de salud para la ciudad, cuyas obras fueron detenidas con gobierno de Cospedal. Al respecto del inicio de las obras en este centro, afirma el alcalde que es su intención escuchar a todo el mundo para conocer la opinión de los vecinos, colectivos y técnicos sanitarios sobre si es necesaria esta obra, o ahora que el servicio sanitario en el hospital dice que ha mejorado, es mejor estudiar otros usos para esta construcción. Y nosotros dijimos que pelearíamos por el segundo centro de salud. Claro, cuando estaba el hospital desmantelado, no se atendía nadie. La gente dice ahora, alguna gente dice, unos que sí que es necesario el segundo centro de salud, otros que a lo mejor en vez del segundo centro de salud, que con el primero, pues está bien si se atiende a la gente bien, con el hospital está bien si se atiende a la gente bien, porque ahora sí que es un hospital, con nosotros sí que es un hospital. El centro de salud 2 no se ha abierto en este periodo, donde a lo mejor había hecho falta haberlo abierto, cuando estaba el hospital medio cerrado y todo medio desatendido. Ahora eso lo hemos reflotado todo. Vamos a volver a preguntar a la gente a ver qué piensa. Y lo que le digo a nuestros vecinos es que si los colectivos con los que hablemos, la gente con la que hablemos, nos dicen que a lo mejor es necesario otro servicio distinto a ese segundo centro de salud, como por ejemplo, que ya me lo dicen por ahí algunos, una residencia para personas jóvenes con discapacidad, un centro de día para personas jóvenes con discapacidad y demás, pediremos un cambio de utilidad, pero siempre y cuando escuchando a la gente.